¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Pásenle, comérenle! ¡No estoy aquí idiota, señores! ¡Está bien fuerte el sol! ¡Necesito que comeren! ¡Llevo el agua, la luz y la venta! ¡Necesito de acá para la botana! ¡Tengo siete plebes! ¡Alejandra! ¡Cuando usted cante, hágale movimiento! ¡Alejandra! ¡Te extraño un chingo! ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Tienes que traer ritmo viejo! ¡Rismo! ¡Que nunca te falte el ritmo! ¡Que siempre te da mejor la vida! ¡Pásenle! ¡Alejandra! 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 ¡Peso pluma! ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Oye! ¡No te puedo comentar el JGL! ¿El JGL? ¡Siempre pendiente! Porque el gobierno es muy inteligente ¡Y yo voy al frente! ¡Y atrás de mí sería un manchón de gente! ¡Pero ya está! ¡Es un ahorro de vida a pasar! ¡Alejandra! 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 ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Pásenle! ¡Pásenle señoras y señores! ¡Damas y caballeros! ¡Ocupo que competen conmigo! ¡Debo el agua! ¡Debo la luz y la renta! ¡Tengo siete plebes! ¡Mi vieja me da infierno! ¡Necesito que me ayuden! ¡No! ¡La gente que se la lleva aquí en México! ¡No estoy aquí por amor al arte! ¡Me estoy chambeando! ¡Qué belleza! ¡Gracias señor! ¡Oiga! ¡Cinco pesos mejor tenga! ¡Y le voy al cincuenta! ¿Qué es esto? ¡Es una ofensa! ¡Eh! ¡Maldícela! ¡Jefe! ¡Saca un billetito! ¡Señor! ¡Pásenle! ¡Quiero que escuche a Alejandra! ¡Pásenle! ¿Algún billetito que traiga por ahí? ¡Cincuenta o cien pesos! ¡Qué belleza! ¡Uh! ¡Qué belleza! ¿Algún billetito por ahí que le estorbe señor? ¡Echenlo aquí! ¡Qué belleza! ¡Para toda la raza que viene aquí en la Ciudad de México! ¡Hay que apoyar al señor! ¡Apóyenlo! ¡Apóyenlo! ¡Porque él está trabajando! ¡A ver! ¡Mete al ritmo! 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 ¡Gracias! ¡Para toda la gente apóyenlo! ¡Anda trabajando! ¡Mete al ritmo! Paz de cálcitra solltenIL ¡Gracias!